así es amigos lo de brena pues y el grupo empresarial los que les están pagando no quieren morir pero no saben que no están muriendo por porque el nuevo gobierno les esté cortando ya muchos privilegios no es eso lo que pasa es que estaban viviendo en un mundo en el cual estaban afectando a mucha de la gente donde solamente ellos eran privilegiados y el pueblo era abandonado y eso ya no puede seguir pasando nuestra gente tiene que tener justicia ya no pueden seguir pasando por encima de sus derechos espero que reflexionen espero que que mejor se pongan a trabajar y ya no a tanto golpetear porque realmente lo que están haciendo nos está no está afectando solamente a al pueblo también nos está afectando a ellos entonces nos está exhibiendo